¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver que nos prepara el avance para hoy miércoles 10 de marzo. Bien, el día de hoy tendremos la lucha por la fortaleza, donde sabemos bien que el equipo de los contendientes se la tienen en su poder. Y ellos saldrán dispuestos en luchar por ella, para que no se las quiten los rojos en esta ocasión, pues no quieren pasar al campamento esta vez. Porque ahí no pueden disfrutar de todas las comodidades que pasan en la casa. Así que para esto lo pondrán todo para lograr llevarse el triunfo en esta ocasión, pero no la van a tener tan fácil. Porque los famosos también saldrán dispuestos en lograr ese valioso triunfo, que necesitan tanto, pues ya no quieren pasar otro día más en la cabaña. Porque ahí no se pueden nutrir como lo hacían en la casa, antes de perderla. Y sobre todo porque no descansan bien en una cama suave, para poder recuperar esas energías que han perdido a lo largo de estos enfrentamientos. Y para lograr la victoria pondrán su mejor esfuerzo. Para así dejar el campamento, y aparte ellos traen una muy buena vibra, pues ellos se quedaron con los lingotes de oro a su favor. Y sus participantes fueron Norma y Javier. Así que esto puede convertirse en un gran motor para lograr la victoria, por esos dos participantes que tienen buena vibra. Pero recordemos que los rojos la han ganado 6 veces, y los azules solamente 3, y no seguidamente. Así que si ambos equipos quieren llevarse todas las comodidades como camas, comida, piscina y habitaciones individuales, deben salir al 100% sin importar lo que suceda en este reto. Pero no todo será alegría en esta competencia, dado que Norma Palafox se estará lesionando. Y nuevamente este circuito cobrará una lesión más. Primero fue con Nate, luego con Andrea, y ahora con Palafox. Pero no se preocupen amigos, ella no abandonará todavía, pues no se tiene un reporte de que ella abandone por alguna lesión. Pero es muy posible que descanse por unos juegos. Incluso puede que termine esta competencia si no se lesionó gravemente. Así que en un rato lo veremos, si ella sigue en esta competencia o descansa unos cuantos juegos. Y como un dato importante, esta quinta temporada hay más lesionados que en otras temporadas, y muy seguidos. Que ya hemos visto reemplazos muy pronto, y se espera más para Mac y Martín. Bueno, este último no va a salir por lesión, pero de todos modos llegará a un reemplazo para cubrirlo. Y vamos a ver si para Denise también le van a poner reemplazo, pues tiene mucho tiempo sin competir. Pero bueno, ahora bien, aunque no se conozca al ganador de este desafío, se rumora que en esta ocasión se la pueden llevar los rojos otra vez. Así regresando a la casa, y vamos a ver si lo logra. Bien, ¿qué te pareció el capítulo del día de ayer? ¿Y crees que los rojos se llevarán a esta casa? Y por último, ¿crees que a Denise también le pondrán un reemplazo? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención, y sin más que decir, me despido.